Ahí está, su caso del maestro es, ahí está, él es, así como él, pero la letra es de Santos Sánchez Y Wilson Sánchez, Wilson Sánchez y Santos Sánchez, el que tiene 100 mujeres de Santos Vamos a ver cocina, Dios como casa, Donald Charles, cántalo ¿Piensas de ser la más linda? ¿Dónde están las más bonitas, mujeres lindas? Veo que estás equivocada, escucha, pensaste ser la más linda Veo que estás equivocada Eres mala y agresiva, como una leona bandida Eres falsa, mentirosa, como una zorra astuta No lo cuentes a nadie, lo que te voy a decir A mis dos cuñaditas también me las gocé No lo cuentes a nadie, lo que te voy a decir A mis dos cuñaditas también me las gocé Jóvenes, tranquilos A ver, seguridad, seguridad por favor Chicos, tranquilos Si estamos gozando, tranquilos Tranquilos, por favor Escucha, escucha El toque del maestro No lo cuentes a nadie, lo que te voy a decir A mis dos cuñaditas también me las gocé Ay, ay, ay No lo cuentes a nadie, lo que te voy a decir A mis dos cuñaditas también me las gocé Chicos Producción Siempre con la lucha genera de los dios Cosita Barrio de Berco Trina Y la educación Los Ángeles del Perú Siempre por Casamarca Familia Sánchez Wilson Sánchez Ya pasó, ya pasó Sigamos bailando con tranquilidad, con calma Hay que brindar, hay que gozar del evento Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba ¿Dónde están los cerveceros? Cervezas, arriba Cervezas, arriba ¿Qué tal arpa del maestro Ever Cotrina? Meñique, meñique Ever Desde la tierra de Cajacamba, Chuchy Ahí está Ese meñique, meñique Estilo, calidad, preponderancia Duplo genial de todos los ambos Olvito Barbie Ever Cotrina Y como siempre nuestro lema Humildad Sencille Eso sí Mucha perseverancia Así tiene que ser Siempre recorriendo el Perú Con el centro del sur Y el oriente peruano Juan Murián Baila de comillas Pintosa de comillas Baila de comillas Pintosa de comillas Juan Murián Nelson Hernández Nelson Arriba la manito Néstor Hernández Segundo Tocas Samuel Tocas Gringo Rubí Échale, échale, échale Los hermanos Los hermanos Tocas Tomy Day Tocas Si te gustas Tocas Síguete lleno Mamita Mamita Sánchez Salud, salud Salud, salud Wilson Hasta ver, hasta ver Oiga, oiga, oiga Sigue la era Calidad, estilo diferente Esta canción usted lo ha escuchado ya Tantos años Tantos sufrimientos Noche de bodas Noche de bodas Es una noche de bodas Ella se casa con otro Largos pasos nupciales ¡Señora! ¡Salud, salud! Seguro yo bailaré ¡Seguro hoy brindaré, bailaré, gozaré! ¡Díselo! En esta noche tú contas No tengas pena por mí Y yo solo quiero tu te hecha ¡Ay, mi hija, mi hija! Y a cambio seré feliz ¡Sí, señor! No vale la pena llorar No vale la pena sufrir Así es, osito va No vale la pena llorar ¿Cómo lo ganamos, chicas? No vale la pena sufrir ¡Y ahora! Si ayer fuimos felices Fuimos dos palomitas Pasaron cosas muy lindas Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, amor mío? Mira cómo has cambiado Y miras con desprecio Eres muy orgullosa ¡Qué pena para mí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lluvia, roce, roberto por ahí al fondo! ¡Qué pena para mí! ¡Ahora me miras con desprecio! ¡Ay, ay, ay, vida! ¡Qué canciones maravillosas! ¡Canciones bonitas! ¡Del gran Ocitabá! ¡Del maestro del cotrina! Y lo cantamos otra vez ¡Ocitabá! ¡Díselo! No vale la pena llorar ¿Qué más? No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena sufrir ¡Sí, señor! Si ayer fuimos felices Fuimos dos palomitas Pasaron cosas muy lindas ¿Ahora qué nos pasó? Mira cómo has cambiado Y miras con desprecio Eres muy orgullosa ¡Qué pena para mí! ¡Sí, señor! ¡Lomero Espinosa! Y usted va cedo Por tu amor lloraré Por tu amor sufriré Pero algún día te olvidaré Por más que sufra te olvidaré ¡Vuelta, sida! Por tu amor lloraré Por tu amor lloraré Por tu amor sufriré Pero algún día te olvidaré Por más que sufra te olvidaré Por más que sufra te olvidaré Sí, señor! Yo sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor! Y siempre... A nombre de... ...Vandomar Sánchez Que hoy hace un año de su partida al más allá Pero él nos está viendo desde el cielo Y está echando sus bendiciones a sus hermanos Santo Sánchez Wilson Sánchez Y toda la familia en su conjunto Valdomar está desde arriba Por tu amor lloraré Por tu amor sufriré Pero algún día te olvidaré Por lo más que sufra te olvidaré Por tu amor lloraré Por tu amor sufriré Pero algún día te olvidaré Por lo más que sufra te olvidaré ¿Dónde está el rey de la colita? Paulito Solorza Una amistad de años Cuando él era joven yo ya estaba igual No, siempre bien derecho Bien derecho como el maguey El rey de la colita Raúlito Solorza Raúl Solorza Raúl Solorza El rey de la colita Máme la colita Máme la colita Máme la colita Pachín, vaya Pachín, vaya Pachín, vaya Corina Jerobacío Sacai Jerobacío Siempre voy a provocar Chapa el Lleito, chapa el Lleito Boyería de California Chiquet De la familia Sánchez Donde se come rico Y se paga como pobre Y se paga como pobre Pero si puedes tirar cabeza no hay problema Te pones en la puertita y luego te escapas La gente linda de Montenegro Winston Díaz La gente grabó un rojo Donde está la gente más alegre de esta noche La gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre Eso Vanidad y orgullo De una maldita vanidad Por tu culpa vanidad Ella se casa con otro Vanidad y orgullo De una maldita vanidad Por tu culpa vanidad Ella se casa con otro Ay maldita vanidad Solo por tu culpa vanidad Y ahora La gente linda de Nostra Chico Chupa Camaro La gente linda de Guaura Guaura Eso ¿Por qué estás solito? ¿Por qué ya no bailas? Ya no gozas Saluditos cordiales para la familia Doble dos Para Gato Lizardo Llamo Polino, llamo ¿Por qué le dicen gato? Seguro que le gusta la rata Vanidad y orgullo De una maldita vanidad Dios mío Yo te ruego Ayúdame Olvidarla Vanidad y orgullo De una maldita vanidad Dios mío Yo te ruego Que ella que sea dichosa Lloran ¿Cómo ola? Dale ¿Cómo ola? ¿Cómo ola? Laura Lozano Cuando miro al cielo Siento ver a mis tres ángeles Que siempre me acompañan Sara Villa Chica Mendoza Fricasero Es como si estuviera hablando Ay vida Que siempre nos bendice Y nuestro amigo Valdomar Sánchez Cosas de corazón Nosotros que estamos acá Seguimos viviendo Seguimos formando cada día más A toda la juventud Divino tan solo Muchachos tranquilícense Hay que gozar tranquilos Claro Y eso de echar su bendición José Ventura Roque Desde arriba Otra vez Y a vez Para eso buscan Ya jóvenes ¿Por qué involucrarse En vivos ajenos? Tranquilícense A ver Tranquilos Caballeros Jovencitos Por favor Todo está tranquilo Y vamos a disfrutar De la buena música Tranquilos Jóvenes Estamos bonitos Disfrutando Yo no sé por qué Empezamos a hacer disturbios En algo que nos brinda La naturaleza Están tranquilos Por favor A la juventud A los jóvenes No es necesario Que hagan todo esto No sé por qué Se hagan todo esto Aunque se hagan todo esto Que hay algo que nos brinda Gracias por ver el video